Buen día para todos los suscriptores en general, quiero mostrar un poco el problema que me está pasando en mi canal, como se los he venido comentando hace tiempo, aquí buscaré un canal para comentar. Como verán ya me llené de notificaciones y no les he podido contestar. Un ejemplo, aquí voy a poner las voces salvadoreñas, voy a poner un comentario. Y verán lo que va a pasar. Cualquier cosa estoy poniendo. Ahí envié el comentario. Ahorita verán lo que va a pasar. Cuando yo le doy like, yo me doy cuenta que mi comentario no pasa. Fíjense lo que pasa cuando yo le pongo like. Oh my gosh, estoy con una mano. Ahí está. Error desconocido. Cuando ya dice esa palabra. Hoy miré ya este video como unas 7 veces y puse comentario, pero pues no. Cuando yo le doy like es cuando me doy cuenta que mi comentario no sirvió para nada. Ahora, ahorita me voy a regresar, me voy a salir y verán. Voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar a mirar el comentario que dejé. Y ahí van a ver si aparece. Ahí está. ¿Dónde está mi comentario? No se quedó. Para nada. Ese es el problema que estoy teniendo. Con mi canal. Ya se los he venido comentando muchas veces. Ahí puse otra vez. Ahí verán. Ahorita que le de like. ¿Qué pasa? Error desconocido. Cuando ya dice eso. Ya estuvo. Que mi comentario no se quedó. Me vuelvo a salir. Vuelvo a entrar. Busco mi comentario. No, no me salí. No salí. Tengo que salirme por completo. Ok. Vuelvo a entrar. Busco mi comentario. Y no aparece. Ese es el problema que estoy teniendo. Para comentarles en sus videos. Yo miro los videos. Pero nada gano. Porque ustedes no se dan cuenta que yo mire su video. Porque yo me doy like. Para verificar. Aquí le voy a dar like. Ahí está. Lo que aparece. Cuando ya aparece esa palabra. Ya estuvo. Que mi comentario no va a aparecer en sus videos. Aquí voy a volver a entrar. Busco mi comentario. No hay nada. Esa es el problema que estoy teniendo. Y este es el problema que estoy teniendo. Es el problema que estoy teniendo. Mis comentarios no se quedan. Ahí voy a poner a Dylan. Voy a poner un comentario. Ya lo mire también como unas cinco veces. Aquí está. Ahí lo envío. Ahí envío mi comentario. Ahí está. Ahorita le voy a dar like. Y verán. Error desconocido. Me vuelvo a salir. Ya para hallarlo. Ya se llenó. Ya se saturó. Mi notificación. Y eso me estresa. Que no les pueda comentar. Aquí está otra vez Dylan. Voy a buscar el comentario que le dejé. No hay nada. Mi comentario no se quedó. Eso es el problema que estoy teniendo. Me está pegando el sol. Me está pegando el sol. Lo que voy a buscar. Desinstalo Cada rato Y vuelvo a instalar Actualizo A ver si ya Se vuelve a Actualizar Perdón lo mal grabado Pero estoy acá afuera Como irán Están todos los pájaros A todo lo que da Y los ruidos Y los pajaritos Cantando Aquí voy a abrir Voy a tratar Si ya Si ya agarra Vamos a buscar otro Acá Le voy a poner Un comentario Acá le puse Un comentario Ahí está Mi comentario Y otra vez Le voy a dar Like Estoy con una mano Ahí está Ese es mi problema Pues que Dios los bendiga Cuídense mucho O dejen volver a entrar Nada más para comprobarles Lo que les doy Parezco disco rayado Pero yo Yo me siento frustrada Porque les quiero comentar Y no puedo Ahí está Mi comentario No se quedó Eso Me tiene Hasta La Coronilla Ay Dios Bien Hay K K K Gracias.